¡Feliz mediodía! ¿Cómo les va? ¿Cómo andan a todos? Hola, qué placer vernos acá en el show del problema. Bienvenidos a este programa en el Código Sacursar. Súmase a este barco hasta una hora, dialogando, tratando de conversar, tratando de solucionar los conflictos de la gente. A esto nos dedicamos nosotros ya todos los mediodías en este clásico. Bueno, atención porque creo que hoy tiene que ver con un conflicto de pareja, un problema de pareja, que lo plantea de la siguiente manera el marido. Parece que hoy viene a denunciar a su propia mujer, o es su ex-mujer, es su ex-mujer. Parece que la ex-mujer por algo le hizo un gualicho. Le hizo un trabajo. Pero este trabajo no es cualquier trabajito. Parece que se metió con lo peor que le puede llegar a pasar a un hombre. Lo vamos a conocer de esta forma, ¿eh? ¿Cómo estás, Darío? Buen mediodía. ¿Cómo te va? Gracias por venir, ¿eh? ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué pasa, hermano? A ver. Nada, me hizo un gualicho. ¿Qué te hizo tu mujer? ¿Tu ex-mujer? Ex-mujer. ¿Pero tiene que ver con la calvicie? ¿Con algo? No, no, no. Perdón, no. Esto nada tiene que ver. Ok. ¿Y con qué tiene que ver? ¿Qué te hizo? Bueno, va, yo encontré algo y, bueno, no estoy funcionando bien. ¿Pero qué? ¿Te sentís cansado? No, no, no. ¿Te sentís angustiado? ¿Viste que ahí te pasa un trabajo y te sentís, viste, como un peso en la... ¿Qué te pasa? No, no, no funciona abajo. ¿Qué lo dijo? No hay... No hay reacción. No... No funciona... No funciona. No, no anda. No funciona. Desde que te separaste con tu mujer y te hizo este gualicho, a vos te hicieron lo peor que le pueden hacer a un hombre que es que no te funciona. No funciona. Se bloqueó. O sea, puede venir cualquier... La mujer de tu sueño, que te encantaba, no funciona más. No funciona. ¿Y hace cuánto estás así, hermano? Hace dos meses y algo. ¿Y vos estás convencido que tu ex mujer es la que te hizo ese trabajo? Por lo que encontré, sí. O sea, yo me imagino y entiendo que ella te la puede haber hecho para que vos no puedas usarlo con ninguna otra mujer que no sea ella, me imagino, por despecho o por algo, no sé. Ni siquiera con ella la puedo usar, ¿no? ¿No lo entendés? No sé qué decirte. En realidad me ha pasado esto y no ha funcionado. Chicos, qué valentía venía a decir, ¿no le funciona? Sí. ¿No le funciona? ¿No le funciona? ¿Qué quiere que te diga? La gente, ¿qué edad tenés vos? 48. ¿48 años? Debería funcionar perfecto, chico, ¿o no? Debería. Pero ni con ninguna ayuda, ni con ninguna colaboración, ni nada. Vamos a conocer a tu ex mujer, vamos a conocerla a ver si es verdad eso que te hizo un gualicho o no. ¿Cómo estás, Josefina? Buen mediodía. Y bien. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, primero, lo que te quiero preguntar si te haces cargo de este gualicho que le hiciste para que no le funcione el miembro. Sí. ¿Vos se lo hiciste? Sí, se lo hice. Ah, mirá, mirá con un muñequito. Te pinchó, pará, o sea, vos lo empezaste a pinchar. Esto es parte del trabajo que hiciste. Esto es parte del trabajo. ¿Esto lo hiciste vos o contrataste a alguien? Bueno, por lo menos confesaste. No, me ayudó una amiga. Te ayudó una amiga tuya. Sí, sí, sí. ¿Estás contenta ahora que él viene a denunciarte por esta situación y decir, no me funciona? Sí, no me importa más nada. ¿No te importa más nada? Sí, estoy contenta. ¿Qué pasa? ¿Por qué te pasa? Estás muy enojada. Estoy cansada. ¿Por qué estás cansada? Estoy harta, estoy obsesionada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque nos separamos. O sea, yo lo dejé a él porque él me fue infiel y no lo quiere reconocer. ¿Vos le fuiste infiel? No, nada que ver. Nada que ver. ¿Pero cómo nada que ver? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Vos estás segura que...? Estoy segurísima. ¿Estás segura que el terreno viene? Sí, no estoy segura. ¿Cuántos años de pareja? ¿Cuánto tiempo de pareja ustedes dos? Cinco años de pareja. ¿Cinco años? Ah, todo en el universo. ¿Y vos le metiste los pornos? No, no, nada que ver. No. ¿Y por qué estás tan convencida vos? ¿Qué te pasa, sorete? ¡Sos un sorete! ¡Sos un sorete! Loca. A ver, a ver. Ciflada. Pará, pará, pará. Vos estás muy enojada. Estoy muy enojada. Esperá un segundito, esperá un segundo. Por ese enojo todo, vamos a empezar a conocer un par de pruebas, chicos. A ver con qué nos encontramos. Qué feo que te hagan un trabajo y encima justo... A ver, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? ¿Sabés lo que voy a hacer? Voy a hacer todo lo posible para que no te funcione más. Voy a hacer todo lo posible para que no te funcione más, que te lo corten. Encima está con un cuchillo. Yo no sé si espero que te metan una navaja así, que te liquiden, a que no te funcione. Que vos lo mire y diga, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el abajo? No, no pasa nada, ¿me entendés? No pasa nada. Y vas a costir con un péndulo, porque no, 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 no podés hacer absolutamente nada. Ahora, me imagino para vos también a nivel de actitud. ¿Estás preocupado? ¿Y si fuiste a algún médico o algo? Sí, sí. Fue al doctor, me dieron pastillas y no funciona tampoco. Y te dijo, hermano, no sabemos qué es lo que te pasa. No sabemos qué... No tengo idea. No sé... ¿Sí o no? Para, igual hiciste este trabajo... O sea, estás enojada y a la vez estás feliz. Estoy feliz, estoy contenta, disfrutando que no se te pare, que no se te pare, que no se te pare. ¡Feliz! A ver, a ver, vamos a otra prueba, vamos a otra prueba. A ver qué tenemos acá. A ver, te veo muy enojada. Yo ahora declaro que nunca más, que nunca más vas a tener una erección. Nunca más poderes oscuros de lo alto, y vos con esta hora, que nunca más vas a tener una erección. Nunca más, nunca más. Mirá, una cebolla, unas velas, la sal. Nunca más, nunca más, nunca más. Pará, y está... Chicos, miren lo que... Lo están viendo acá, ¿no? Lo están viendo acá, el trabajo con las velas, la foto. Cuando te hicieron todo un circulito, está tu foto acá, te empezaron a pinchar, y a partir de que te pincharon, se te pinchó. Se palmó, quedó ahí en una siesta tarde tardada. Yo no creo, pero que hay, hay, pasa, pasa. Sí pasa, hermano, estás arruinado, hermano. Ahora, pero pará, él está convencido que no te fue infiel. Nunca más una mina, nunca más una mina, ¿entendés? Pará, ¿vos volviste a formar pareja? ¿Vos estás en pareja? ¿Vos estás en pareja? Yo estuve con un tipo un tiempo, pero nada, con el odio que tengo encima no me dura nadie. No puede estar con un hombre, no puede estar con un hombre. A ver, Silvia, buen día, doctor Capo, buen día, ¿cómo les va? A ver, hay una mujer muy enojada y su marido que la viene a acusar, me hizo un gualicho. Ella lo admite, ella lo admite, y no le funciona más su miembro, no funciona más. ¿Qué pasa acá? Bueno, muchas gracias. Yo tengo que confesar algo. Todas las mujeres tenemos una loca, así, adentro. Depende de nosotras manifestarlo, dejarla salir, o tenerla bajo siete llaves. A esta chica se le perdieron las llaves, evidentemente. Volcó, está como para ser atendida, por supuesto. Necesita psiquiatra, psicólogo, algo. Y vos también, porque yo creo que es su gestión lo que te pasa. Yo no creo en estas cosas. Bueno, pero fue al médico, fue un sexólogo, le dieron pastillas, nada. A ver, Cap. Yo ante la duda la respeto, la quiero, te escucho. ¿Cómo la quiero, Cap? Estoy para escucharte. ¿Le tiene miedo usted, Cap? ¿Le tiene miedo? A ver, a ver, a ver, para, para, para. Porque una mujer enojada, una mujer enojada, como un hombre enojado, lamentablemente llega a ser situaciones que ni siquiera ella puede ser consciente que está logrando. Porque acabás de atentar contra lo peor que se le puede hacer a un varón. Que es obviamente atacar el miembro, chico. Oye, le podés saber si... Y no pasa absolutamente nada. No le va a pasar más nada. Pero no le podés decir, vos estás con... O sea, está disparado toda la vida. A ver, si no estuvo con vos, no va a estar con nadie. No podés estar más con nadie. Fue tu manera de vengarte de él. Fue tu manera de vengarte. ¿Te hizo mucho mal el a vos? Me hizo mal, no me contó una infidelidad que yo me di cuenta por una hora de que a de. Nada que ver, nada que ver. ¿Cómo llamá te das? ¡Parete! Pará, pará, pará. Sos una chiflada. Sos un chiflada. En el tiempo estuviste siendo una chiflada todo el tiempo. Por esa cara de póker que tenés. Pero qué hacía. Estúpido. Cállate la voz. Bueno, a ver, a ver. Estúpido. Siempre fui igual así, te mentías, te mentías. Te miente en la cara. Te miente en la cara. Te miente en la cara. Mentiroso. A ver, pará, pará. Mentiroso. Car, car, car. Yo te mentí a vos. ¿Cuándo? Me mentís en la cara, estúpido. ¿No te das cuenta que me di cuenta que me matiste los cuernos? ¿Talá, no te me doy cuenta? No, yo no te mentí los cuernos. A ver, Darío. Darío, Josefina, a mí me mata esto, ¿no? Si imagínate cuando estás viendo a tu ex mujer acá haciendo un trabajo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te está agarrando tu calzoncillo, ese que te pones todos los días. Lo está pinchando. Ahí lo están viendo en imágenes. Lo está pinchando. ¿Dónde lo está pinchando? Justo ahí. En los bobelinos. Justo ahí. Imagínate este momento. Claro, porque muchos... Chicos, pare, pare, pare. Muchos se pueden llegar a reír por esta situación. Imagínate, a ver, comparado con una mujer también que tenga un atentado contra su vida sexual. Que más allá que haya cometido un error de su infidelidad o no, hay una mujer acá que no se lo perdona. Él lo sigue negando. El tema es que su reacción fue decir, ah, sí, vos me fuiste infiel, vos me fuiste infiel. Bueno, vamos a ver. A ver. Ah, mirá qué ideal esto para hacerte un test. A ver. Seguramente... A ver. A ver. A ver. A ver. Chicos, se puso... Se puso queche la cosa, ¿no? Impresionante. ¿Pasa algo, hermano, o no pasa algo? No pasa nada. ¿Qué no va a pasar? No, no. Perdiste el apetito sexual, el deseo sexual también. Abulia. 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 No siento nada. No siento nada. Nada. ¿No pasa nada? Me estoy poniendo lo mejor que encontramos. ¿No? ¿No pasa nada? No pasa nada. Nada. Nada, no, no, nada. Nada, nada, nada. A ver, acá. ¿Te parece una linda mujer? ¿Te dejaron de gustar las mujeres? No, me gustan las mujeres. ¿Te gustan las mujeres? Pero no te pasa nada. Digo... No funciona. No funciona. No funciona. ¿Y te ha pasado? Por más que yo quiera estar con alguien, no funciona. ¿Pero te ha pasado estar con alguien y llegar al momento íntimo y decir... Y sí, y por eso... Disculpame, pero... ¿La han pasado mal con vos? A ver, a ver, vamos a ver un par de pruebas tuyas. A ver qué tenemos acá. A ver qué tenemos acá. Ah, mirá una chica. Pará, 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 pará. No. Chicos, me imagino la... A ver, no, no. ¿Qué te pasa? Nada, no pasa nada. No pasa nada. Estoy bien, estoy bien. Tranquilo, tranquilo. Soy yo. Nada más que yo. No puede ser la... Adiós. Pará, pará, pará. Esto te angustia mucho, ¿no? Estás con una chica, quizás la chica de tu sueño. ¿Qué? No, 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 no. Ah, bueno. Ah, otra chica. Vení bien, vení bien. No puede ser. Vení bastante bien. El tema que te pasa esto es un impedimento psicológico para vos, tremendo. Uh, mirá cómo te calentás. Ah, mirá, mirá qué bien. Mirá qué bien. Mirá qué bien todo, ¿no? A ver cómo estamos acá. Estoy con un amigo, un departamento. A ver. No se me pago. No pasa nada. No pasa nada. ¿Esto es lo que dice lo estamos dando de un amigo? Me parece que Josefina me ha hecho alguna cagada, me ha hecho algo. Y no va, no funciona. No va, no funciona. Si escuchás esto, me llamás. Llamame ahora. Necesito hacer algo, ¿entendés? Hacer algo. Llamame. Sí, uno está pensando solamente en el acto sexual. Pero ¿saben lo que significa el daño psicológico para un hombre? Que esté en un acto sexual. Yo escucho acá comentado, no te levantas más. Hay tipos que cuando tienen difusión de eréctil, tienen un gran problema psicológico también de depresión, de autoestima. Sienten que ya no puede estar con ninguna mujer porque no pasa nada. Y es una cuestión que te empieza a desequilibrar. A ver, Josefina, esa era tu meta, que se empiece a sentir mal, que se deprima porque vos la pasaste mal también. No pasa así, ¿sabés por qué? Porque yo dejé mi casa, cuando lo conocí a él, dejé mi casa. Claro. Eso es lo que te molesta a vos. Bueno, sí. Eso es lo que te molesta. Y sí, ¿cómo no me va a molestar, nene? Eso quería. ¿Cómo no me va a molestar, tarado? Dejaste en la calle prácticamente. Tenía mi casa, alquilaba por mes, ¿entendés? Me fui a vivir con este que me vendió el amor. Me vendió el amor para toda la vida. Y ahora para toda la vida no se te para, hermano. ¿Qué querés que te vaya? Bueno, vamos a decir para toda la vida. Para toda la vida. O sea, hermano. Ya está. Estamos complicados. ¿Tenés 58 años? No, 48. Ah, 48. Menos mal. Pará. Bueno, contando. Si tuviste 58, sería lo mismo. 68, lo mismo. 78, lo mismo. 88, ya. Ya está, ¿no? Es difícil, ¿no? Sí, sí. Cuando se te muere el mejor amigo. Ese sería el texto. Es un dolor tremendo. Ahora, yo les quiero decir algo. Porque con todo este trabajo que estamos viendo, debe ser muy difícil que te hagan una especie de gualicho tan poderoso que te afecte lo más importante para un varón. Nuestra producción se contactó con una especialista para saber si podemos darte una mano o si podemos hablar de este tema. ¿Cómo son el tema de las energías positivas, negativas, la magia negra? ¿Qué significa? La vamos a recibir a Miriam. Miriam es parapsicóloga. Es especialista también en ese tipo de trabajo. Chicos, la vamos a recibir. Estamos dormidos. Están con un trabajo ahí atrás también. Lucho, a ver, ponéle, ponéle, porque están trabajando también ahí. Estás con un gualicho. Quedó congelado, Lucho. Digo, apretá el cosito, el botoncito, así la recibimos, ¿eh? Bueno, a ver, la vamos a recibir a Miriam. Hola, Miriam. Hola. Miriam. ¿Qué pasa, Miriam? A ver, primero bienvenida. Gracias por venir, ¿eh? Estoy escuchando. Estás escuchando, Miriam, ¿eh? A ver, ¿esto sucede mucho que una mujer despechada o una mujer enojada pueda hacerle un trabajo a su expareja? Yo te tengo que decir algo. Tiene razón la licenciada. Silvia. Nosotros tenemos una, las mujeres, tenemos una parte muy oscura, ¿sí? Que los hombres no tienen. ¿Y con ese poder pueden hacer cualquier cosa hacia el otro? No, 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 no están así. No le estaría funcionando más a un miembro, ¿no? No, ya entendí, pero esto se tiene que hacer. ¡Vá, se va, se va, se va! Yo necesito hacerte esta introducción para que le des una mano, ¿me entendés? Porque estoy preocupado como si... ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo una mano en una ayudita? Bueno, le pongo una mano que se levante todo de la autoestima, chicos. Se trata todo de las energías, ¿sí? Una energía negativa puede sobre la materia orgánica, puede. Puede sobre eso. ¿Vos sentís que tenés una energía negativa de que te hicieron este trabajo? No, no, no. No, no, yo no creo en eso. El trabajo se hace... Él no cree en eso. Él no cree en eso. Fue al médico, consultó con amigos. Por eso. Estuvo con un montón de chicas para saber si era algún problema del otro, pero no es de él. Tiene que haber sido un grupo de personas, ¿sí? Y que dedicados al diablo. Porque esto, así sí se puede, ¿sí? Ah, se puede. Se puede. ¿Se podría lograr que a una persona no le funcione más su miembro? Se puede tantas otras cosas como traer un hombre también, ¿sí? ¿En serio? Sí. ¿Traer un hombre también qué? Con, eh, volcándole en la bebida sangre de menstruación. Eso. No, no, no. Pará, 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 pará. Imagínate un fondito blanco de eso, mes a mes. Te volvete... Pará, 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 pará. Pará, ¿y lo traés? O sea, ¿eso podría ser para que arranque, arranca o no arranca? O sea, ¿podría ser algo así o no? Todo depende también de la persona, ¿sí? Creo que él está en estado de vulnerabilidad. Él está sensible ahora, está... No, le entró esta energía porque está enamorado de ella. ¿Vos estás enamorado de ella? No. No, estás enamorado. Él está entregando la energía, ¿sí vos? ¿A ella? ¿Cómo que no estás enamorado de él? No, que a él le entró. ¿Vos estás enamorada de él? No estoy enamorado. ¿Vos estás enamorada de él? No sé, la verdad que yo no sé lo que... Siento como que por momentos... Yo me siento alivado. A ver, a ver. Siento, señora, yo siento que corporizo como energías malignas y no puedo dormir de noche desde que hice esto. Y siento como un deseo de venganza constante. Lo quiero destruir, señora. No sé qué. No lo puedo controlar. ¿Ves que estás chiflada? No lo puedo controlar. No estoy chiflada. No estoy descompensada. Estoy descompensada. Sos una trastornada. Vos, Jesúsito, ayuda. A ver, yo sé lo que sos. Adriana. Está muy alterada. Ella siente que su pareja le fue infiel. Sí. Y como él no lo admite, decidió darle donde más le duele. Obvio. Ahí, justo. Ahí abajo. Y ahora le dice... Y no pasa nada. ¿Se puede ayudar? ¿Se puede dar un alta? ¿Se puede hacer algo? Se puede. Se puede. ¿Ahora se puede hacer ahora? Sí. ¿Por qué no? ¿Lo tiramos en el piso? ¿Qué hacemos? No, nada. Tiene que acercarse o yo me acerco. Vení, vení, vení. Vení, acercate. Vení que me parece que te trajimos... ¡Vamos, que arranca! A ver. ¡Guarda! A ver, no, chico. Esto... A ver, Adriana, a ver. Perdón, Maynian. A ver, a ver. Una imposición de manos. Una imposición de manos. O sea, ¿viste que le van a dar una mano al final? Al final me está corrigiendo y le van a dar una mano, chico. A ver, a ver. Pero, ¿por qué? Esto es lo mismo que hacer digitopuntura. Es lo mismo. Alinear los chakras, la energía. Se puede con la imposición de manos. ¿Ya notas algo de él o no? Sí, por supuesto. A ver, vamos, vamos. A ver qué hacemos. Chicos, silencio, por favor. Yo veo que hay alguna frase que tocamos nosotros. Bueno. O se va a caer, ¿no? ¿Querés que lo agarre acá atrás? Y sí. ¿Se me va a caer? ¿Se me va a caer? Se me cae, me abuelo, loco. Me está agarrando la cabeza, chico. ¿Se me va a caer el pelado acá? Yo te libero de todo mal, de toda angustia, por el poder de Jesús resucitado, por el poder de Santa María Virgen y por el poder de San Miguel Alcángel, ahora y ya. Y esto es para que empieces a tener fe, ¿sí? Si querés, te lo colocás en el cuello. Con esto puede no ser suficiente, ¿sí? A lo mejor tenés que rezar, creer un poco más en vos, ¿sí? Y no ser tan vulnerable con las mujeres. Porque somos muy buenas y también muy malas. Gracias, Miriam. Y esto te lo regalo. Impresionante. Chicos, fuerte el aplauso para Miriam. Ojalá. Fuerte, ¿eh? ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís mal liberado? ¡Ha salido demonios, hermano! ¿Te sentís mejor? Sí. Estás igual. Hay que ver, hay que ver. Vamos a la foto de vuelta. A ver, Miriam. Hay que ver después. ¡Vamos todos como locos, acá atrás! ¡Vamos a la vida! No, no es la energía que en el piso siempre están todos levantados como nunca. Están siempre sentados y se levantaron todos. Impresionante. A ver, ¿vamos a testear? Vamos a hacer un test. ¡Sí, te entiendo, te entiendo! ¡Apártate la actriz! ¡Ya vamos a vida! ¿Hay vida? Tendrías que ver acercarme algo, no sé. Acercate, te hago un zoom. Es muy difícil. Me mata que sirve y dice, no, 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 no pasa nada. Se ve bien. Opción 2. El Dr. Karp se tiene que retirar casi ya. Está ahí pegándose contra los libros. ¿Pasa algo o no pasa naranja? Hermano, te estoy poniendo... Bueno, pero es muy pronto, hay que esperar. ¡Quiero vibración! No, 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 un cosquilleo, una sensación, no hay nada, no. No, 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 tendría que acercarme y tocar algo. Mira, literalmente estamos hasta las pelotas. Igual Silvia, no, no. A ver Silvia, a ver Silvia, a ver Silvia, a ver, a ver Silvia. Si él creyó, que yo sentí que él sentía. Si él creyó, está curado, olvídate porque es la fe lo que cura. Y lo que noto es una predisposición al mirar las fotos ahora, que es, tendría que tocar, dice él. O sea, él ya quiere ir al paso 2. Me siento bien. Tendría que tocar, tendría que estar. Lo vamos a la cámara a la coche, Silvia. Hijo así. A ver, Car, a ver, Car. Para mí no tenés arreglo vos. Ay, no. Y en definitiva me conviene. Parece sus primos, Car, muy parecido. No, 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 no. Tira un aire. Lo que sí puedo decir es que estaba transpirando recién yo con las fotos. ¿A usted le pasaba una vez que le hayan hecho algún gualiche que no...? No, por suerte no, te respeto, te quiero mucho. Ahora, quiero ir un poquito más profundo, porque nos metimos en una cuestión biológica, orgánica de él. Y quiero saber qué te pasa a vos. Porque estás enojada y a la vez me imagino que dé esa confusión de decir, me mandé algo que no sé cómo manejarlo ahora. Tengo dos cosas al mismo tiempo. A ver, a ver. Yo me siento como atada también. ¿Estás atada? Me siento atada. Me siento atada. Y la verdad, espiritualmente estoy hablando. Pero lo ataste a él también. Sí, lo até a él. Y no creo que con esto se le pase, porque igual siempre fue un poco boludo, ¿eh? ¡No! Siempre fue así, boludo. Eso es lo que va a pasar. ¿Pero funcionaba bien o más o menos? Funcionaba, pero yo tenía que estimular mucho. A ver si me quedaba dormida. Es medio tarado. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque ella está muy enojada. Señores, vamos a ver a ustedes con los llamados telefónicos. ¿De qué lado están? Si lo van a canadarío, que estamos viendo a ver si resucita su hermano menor o mayor. Y estamos con Josefina, la mujer enojada. Ella confía que él le fue infiel. Él lo sigue negando. Le hizo un trabajo y se la pagó abajo, ¿eh? Darío, el 38% de la gente está de tu lado. Sin embargo, Josefina, el 62% de la gente está de tu lado, Josefina. Mucha, mucha, mucha chica. No sé si la gente cuando llamaba tenía miedo que Josefina active ahí la línea. No sé. Vení para acá al lado mío, Josefina. Vení, Darío, acá al lado mío, por favor. Señores, estamos en vivo acá en el show del problema. Un problema donde caímos todos parados, salvo uno. Este es el momento de definiciones. ¡Guarda! Me están diciendo, se arranca, la verdad que como es que esto está... Es que estoy pensando, ¿se acuerdan cuando vino el chico este con un coso acá que tenía un brazo más o menos? Bueno, señores, este es el momento de definiciones. Silvia, ¿cómo lo definís? Yo estoy preocupada con el tema de las votaciones porque más de una mujer, aún siendo anónimo, ha confesado que sí, yo le hago lo mismo. Mira, te la corto. ¿Y me metiste los cuernos? Ahí tenés. ¡Guau! Es muy fuerte. Te la dejo dormida. Me encanta que ella confiese que está poseída y que tiene un problema. Ella acaba de confesar que tiene un problema, que no sabe cómo manejarlo. Eso tiene que ver con los yoes y las personalidades y si tiene cura querida, quedate tranquila, pero tenés que hacerte atender, mi amor. Y vos lo mismo, si vos entendés que estás sugestionado y que por ahí tiene razón, ella lo dice mal, que vos ya eras un tarado, lo dice sin filtro, pero en realidad si a vos ya te costaba, bueno, y sos carne de cañón. ¿No es lo mejor soltar a veces cuando la relación no va más? A ver, Car... ¡Qué linda te quedan las calzas, Josefina! Y tu sonrisa me distrae. Nunca vi una persona tan sensata en mi vida. En las pocas palabras que dijiste, la verdad, llenaron mi corazón. ¡Qué mentira, Car... ¡Qué es lo que me gustan los pedazos! Y desde ya, y de por vida, ad honorem mis servicios legales para vos. Ok, vamos en el cono del silencio, vamos en el cono del silencio. Bajamos, por favor, te ayudo, querés que te ayude, por favor, bajemos despacito. Bajamos, vamos a ir acá, al cono del silencio. Yo no sé si cuánto ustedes dos nos hablan cara a cara, vamos allá a discutir. Tómense este momento, bajemos el cono del silencio. Voy a cortar los micrófonos de ustedes. Traten de despojarse de todo tipo de tensiones. Ella tiene un rosario que ha colgado, se lo dio Miriam, nuestra parapsicóloga. Hacen un medio pasito para adelante por las dudas. Ahí estamos. Se miran los ojos fuertes. Acá hay una tensión, chicos, que yo no sé en qué va a terminar esto. Tienen un minuto, ¿eh? Así estamos, ¿eh? Cuando te va mal, te va mal y así estamos. Es complicado. Es muy complicado. Ahora, ¿qué pasará? ¿Habrá acuerdo o no habrá acuerdo? ¿Habrá tensión sexual acá? ¿Eh? ¿Será que a Darío solamente le funciona con una sola persona en el mundo? Y si tiene un encuentro con Josefina y de repente... ¡Ojo con esa, eh! Agendala. Puede pasar. Y si acuerdan y dicen, che, perdoname, sinceramente no te fui infiel, no pienses mal. Tienen que bajar un poquito la revolución. Están muy enojados ellos dos. Ella está contenta de que a él le vaya mal porque él le hizo un mal a ella que fue importante. Y se vengó, se vengó feo. Se vengó con lo peor. Ya, ojo por ojo, huevo por huevo vendría a ser. No sé cómo sería la, 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 la... Bueno, ojo por ojo, diente por diente era. Ahí está. Estaba pensando en almuerzo y todo. Huevo duro le dicen ahora. Imagínate, es tremendo. ¿Eh? Con la ensaladita, ¿querés? Huevo, huevo. Bueno, ahí va. No sé si te va a parar para toda la vida. Fue la frase para mí más impactante que se dijo acá en el cono del silencio. Todos esperan la resolución. ¿Habrá acuerdo o no habrá acuerdo? Nos conocemos después de la pausa, señores. A ver qué pasa. Sí, señor. A ver qué pasa. Si van a arreglar o no se van a arreglar. Por lo menos que bajen un par de cambios. Hacemos una pequeña pausa. Va a ser muy cortita. Y cuando volvamos vemos la definición de esta pareja de una venganza sin límites. Él está hasta lo... Está dificilísima la cosa. Pausa, dame unos minutitos. Y ya sigamos en vivo acá en el show de problema. Vale, manda. Bien, acá estamos en este mediodía. Mamita, es una heladera. El piso hoy... ¿Saben qué es martes 13, chicos? ¿Alguien notó que es martes 13? Se nota. Se nota, se nota fuerte. Se nota, digo, por la mirada de ellos dos. Si te acabas de sumar al programa, vino Darío a denunciar que su ex mujer le hizo un trabajo, un trabajo tan fuerte, una especie de brujería. No funciona. O sea, directamente atacó acá, la zona baja, no le funciona, no anda. Tuvimos una parapsicóloga que le dio una especie de bendición. Miriam vino acá, lo dejó con un rosario, pasaron el cono del silencio y lo que le quiero es preguntar a ustedes si hubo acuerdo o no hubo acuerdo. Sí, hubo acuerdo. ¿Hubo acuerdo? Sí. ¡Qué lindo! ¡Qué bien! ¿Y qué acordaron? ¿Qué pasa? Están como... Están muy tensos, ¿eh? A ver, a ver qué acordaron. Estoy tranquila ahora. Es como que me saqué algo de encima porque... ¿Te relajaste? Me dijo la verdad. ¿Y cuál fue la verdad? Que sí, me metió en los cuernos. Le fuiste en fin. Le fuiste en fin. ¿Y por qué te costó tanto decírselo antes? Bueno, me sentía... Qué sé yo, con culpa. Pará, ahora uno piensa... Perdón que sea un poquito malo, ¿no? ¿No usaste esta coartada para que ella te limpie la magia negra? No, no, no. No, no, no. Fue sensato lo que acabas de decir. No, no, no. Te equivocaste. ¿Eso se perdona o no se perdona en tu vida? Esto se perdona y la verdad que también yo declaro de que vos estás libre en este momento de todo hechizo. Con el poder que tengo. ¡Que tengo huevo, el toro! Bueno, gracias. Si querés, comprobalo conmigo. ¡Epa! ¡Epa! ¿Podría haber una vuelta acá? ¿Se podría...? O sea, llegaron a negociar... Y yo te conozco, Abos. Yo sé cómo funcionás igual. No eras de funcionar mucho. No sé de que nos conocemos. No eras de funcionar mucho. ¿Y entonces? Eh... Puede ser. ¡Vamos! Sí, me gustaría. Camarín 122, el de al lado. Bueno... Ese tiene el baño en suite, tiene todo. Vayan de parte mía, toquen la puerta que entran ahí seguro, ¿ok? Dale, dale, vamos. Suena y de la manito, ¿eh? Vamos. ¡Ellalo! Por momentos pensé que estaba hablando con Carlos. Chicos, vayan a poner una cámara a ver si está funcionando, ¿no? Tantas pruebas que hace el departamento. Bueno, atención. Atención con lo que llega ahora. Atención, 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 atención. Eh, chicos. Pareja. Ellos novios. Parece hace mucho tiempo. El novio viene a denunciar a su novio. Son dos chicos. Una pareja de dos chicos. El novio viene a denunciar a su novio porque parece que estuvo probando otras cosas. Y uno de los dos está en duda. Hay uno que probó y le gustó. Así que vamos a conocer a Marcelo en este mediodía. A ver, Marcelo, bienvenido a el show del problema. A ver, ¿qué habrá pasado en esta pareja? ¿Qué pasa, Marcelito? ¿Estás temblando, hermano? ¿Estás bien? No, yo estoy bien, bien. Bien. ¿Qué pasa, hermano? A ver. Mi novio me engañó con mi mejor amiga. Es una zorra. ¿Tu novio te engañó con tu mejor amiga? Sí. ¿Y quién es la zorra? ¿La de tu mejor amiga? Adriana. Adriana. ¿Ella es una amiga de toda la vida? Sí. ¿Y vos hace cuánto estás saliendo con este chico? Hace dos años. ¿Hace dos años? Hace dos años, sí. Tienes una relación estable, llena de sueños. ¿Qué edad tenés vos? Diecinueve. Ah, diecinueve. Son chicos. Son chicos. Y vos no le podés permitir que te haya engañado. No. Con tu amiga. ¿Estás nervioso? ¿Estás bien? No, estoy bien, estoy bien. ¿Un poquito de agua? No, no, gracias por haberme. Está temblando, ¿eh? Ahora, estás mal, te angustias porque él estuvo con una chica. O sea, y es tu novio. Sí, tengo una bronca encima que no la aguanta la estamina. Es una salsa. ¿Era tu mejor amiga? Era mi mejor amiga. ¿Y te cepilló el novio? Me cepilló mi novio. ¿Y tu novio qué te dice a vos? ¿Que te tranquilice? Se hace el inocente pensando que yo no me di cuenta, pero me di cuenta de todo lo que me dice. Ah, él lo niega. Lo niega, lo niega. Bueno, vamos a conocer esta historia. Lo vamos a recibir a Iván en este mediodía. A ver, Iván. Bienvenido, yo no es problema, Iván. A ver, el novio. A ver. Caradura. A ver, Iván. Caradura. Oh, Iván. Vergüenza te tiene que dar. ¿Cómo andás, Iván? ¿Te tiene que dar vergüenza? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien. Caradura. Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Sucio. No, lo que pasa es que su amiga como me insistió a que pruebe estar estando con ella y... Mentiroso. Y me llamó la atención y bueno, y lo hice. Te llamó la atención estar con una mujer. ¿Nunca habéis estado con una mujer? Sí, es que nunca habéis estado con una chica, sí. Sí, te gusta mi cuerpo, papi. A ver. Bueno. A ver, ¿qué? Pero pará, pará. Pues pasó que se han comido salamín a comer una fuzuchi, no sé. A ver, vamos a ver, vamos a ver el... Ah, mirá la relación de ustedes dos, chicos. Hace tiempo ya que están juntos. Ustedes se aman, ¿no? Qué falso que se va a... ¿Cómo que es falso? Mirá qué lindo, chicos. Ahí está la pareja. Acá están, acá están. Ah, bueno, 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 bueno. Ahí la vamos a ubicar acá, vamos a ubicar acá. Y esta es la... Mirá, qué pareja, ¿eh? Son como la pareja top del barrio, son así como los... Pasan ustedes y toda la gente... Los conocen ya, ya. Ya los conocen. Sí. A ver, a ver. Jamás te hubieses imaginado que ibas a hacerle infiel con una mujer. Sí, no, y menos con una chica. A vos te gustan los hombres. Me gustan los hombres, soy gay. A ver. Bueno, creo. ¿Crees que sos... No sabés. Esta es la chica que tenemos. Esta es tu mejor amiga. ¿Esta era tu mejor amiga? Sí, mi mejor amiga, Adriana. 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 Era tu mejor amiga. Era mi mejor amiga. Era tu mejor amiga. Con ella charlabas todo, conversabas. Sí, todo. Iba a mi casa. ¿Lo conocemos en un boliche? En un boliche. ¿Cerca de mi casa? Sí. Y estaba conmigo él. Él es en esa foto, justamente en esa foto que salimos los dos. Sí, y esta fotito... Ah, mirá, ahí están los abrazos. Fue cuando lo cruzamos en la estación. O sea, pensás que ahí te pueden estar cerruchando el piso directamente. Te pueden estar matando ahí, ¿no? Te pueden estar haciendo infieles. Es tremendo esto que te está pasando. ¿Estás dolido? ¿Te duele? No, pero estoy con bronca. Bronca, porque me traicionó a mi mejor amiga. Estás con bronca. Bueno, vamos a conocer a la mejor amiga, chicos. Vamos a recibirla, vamos a recibirla a Adriana, a la amiga, a ver qué pasa, qué onda, qué tiene para decir también en este mediodía. A ver, Adriana. Hola, Adriana. ¿Cómo te va? ¡Zorra! ¡Zorra! ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Zorra? ¿Bien, vos? Bueno, bien, bien. ¡Zorra! Te están acusando de ser infiel... Bueno, metete en infidelidad, destruí una pareja. ¿Vos sos la mejor amiga de él? Sí. ¡Zorra! De... No le digas eso, Marcelo. ¡Mugrienta! Tenés respeto que es una chica. ¡Mugrienta! Te dicen, no. ¡Cásate la boca, vos! ¿Y ella? ¿Y ella? ¿Cómo y ella? ¿Él? ¿Cómo ella? Bueno, ponele. Sos una zorra, mía la pinta que tenés. Sí, ponele. ¿Te parece ir a un programa así? Sí. No, no le podés decir eso a una chica. Tenés respeto a Marcelo, por favor. ¡Ay, bueno! ¡Vos callate la boca! Es tu amiga. Si vos me seguís queriendo a mí. Bueno, sí. No, no te crees. Obvio que te amo, pero... A ver, a ver, chicos, vamos a ver las pruebas en este mediodía, porque de verdad que es fuego cruzado. Está tremenda la cosa. ¿Te gusta el mate? A ver. Está bien caliente. Caliente te gusta. Ah, ¿le gusta el mate caliente? Ah, Juan, con el doble sentido todo el tiempo. Sí, pero vos sabés. Es tremendo, hermano. ¿Te gusta el mate? Sí, bien caliente. Una cosa impresionante. Silvita, a ver. Silvia, te veo que estás con... ¿Te gusta chupar la bombilla? Bueno, bueno, bueno. Sí, mucho. Bueno, bueno. A ver, a ver. Y la jena, la de cuero. Anoten esa frase. A ver, chicos, para un segundo. Silvia. Sucia. Habla del país Silvia Freire, señores. También es natural en la... Gracias. En la mujer es natural. Querer convertir. Todas tenemos esta vocación de hada madrina. Esta cosa de decir... Vení vos, conmigo. Querer hacer con un chico que le gustan los hombres y decir... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Absolutamente. Te quiero convertir. Lo que sea. Sos adicto, creo que a mi lado vas a dejar de serlo. Sos gay, creo que a mi lado vas a dejar de serlo. Es una fantasía también muy femenina que tiene que ver con esa varita mágica. ¿Puedo decir algo? Ella una vez me planteó que quería probar con un gay porque tiene una fantasía. ¿Y cuál es la fantasía? De estar con un gay porque dice que... Mentiroso. No, sos un mentiroso. Sos un mentiroso. Dejá de mentir. Es verdad. Sos un mentiroso, sinvergüenza. A ver, a ver, pero pará. Ella te invitó a vos. A hacerlo. ¿Por qué era la fantasía? ¿Por qué? ¿Qué tiene distinto un gay a un heterosexual? No sé, a mí me gusta. O sea... Está bueno. Está bueno experimentar. Zorra. Es distinto, es muy diferente. Zorra. ¿Por qué? ¿Qué te decía ella vos? ¿Qué te decía? Que queraba probar conmigo porque... ¿Por qué? La tiene chiquita. Pero sos más sensible. Son más sensibles. Para mí es que le gustó. Pero pará. Pará. ¿Para quién la tiene chiquita? No sé. A uno que no le funciona. A otra que la tiene chiquita. Pará un poco, che. A ver. No, pará. ¿Qué te decía ella? ¿Qué son más sensibles? ¿Qué tienen particular? ¿Por qué la fantasía? Sucio, atrevido. Pará un poco. Pará un poco. Me está volviendo loco. Es que yo nunca estuve con una chica y bueno, quería ser la primera. Sinvergüenza. Lo único que... A ver, Cap. Sucio de mierda lo mismo que deje a darme la vida a mí. Por favor. ¡Guarda, Cap! Te voy a mandar a que te golpeen. Te voy a mandar a que te golpeen. Marcelo, callate un segundo, por favor. ¡Te quiero de todo, Cap! ¿Por qué te de acá? Hoy es martes 13. Te voy a mandar a que te golpeen. Ayúdeme. 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 ¿Quiere decir algo, Cap? ¿Usted qué tiene experiencia en el tema? ¿Usted qué tiene experiencia en esto de las infidelidades? Sí, sí, es un claro infiel. Siempre viéndolo de afuera, la cosa siempre la justa, tiene usted. Hablando en serio, me interesa a la chica, a las fantasías, me parece bien que cumplas tus fantasías. Me gustaría saber un poquito más sobre eso. ¿Qué hay? ¿Qué hay? A ver, ¿qué probaste con él que no habías probado con un hombre heterosexual? No sé, casi todo probamos con él. A ver, Nico. No sé. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver qué tenemos acá, a ver. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, 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 él me sigue amando, me sigue amando. No se va a enterar acá, tranquila, no pasa nada, dale. ¿No se va a enterar? Ahí se graban así, chicos, ustedes dos. ¿Qué sentís al ver esto, hermano? Esa es la pide otra grave. O sea, están teniendo relaciones y te lo están mostrando acá. Me da bronca. ¿Qué hace clic? ¿Qué hace clic? Dale play, mirá, hace clic, hace clic. ¿Qué sentís al ver esto? ¿Me da bronca? Esa es la pide otra vez que los montes de miedo. Mira la cara de pasita disfrutando. ¿Alguna disfrutó así con vos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna disfrutó así con vos? ¿Alguna disfrutaste así con él o no? No, 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 no. Basta, 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 por silla. No, 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 basta, nene, basta. Che, por favor. Basta. Estás en la cabeza. Chico, vayan a buscar, va. Métete, no, 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 no. ¿Qué. No está, no, 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 no. ¡Basta! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Sucia! ¡Vos! ¡Vas a cobrar! Flaco, venísme en la cara. Te lo digo, trono, pero bien que tú no lo estás. ¡Bien, sí, sí! ¡Basta! ¡Vas a cobrar! No, no, vamos a una pausa, chicos. No, 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 escúchame, flaco. Escúchame, escúchame una cosa. Ah, escúchame. No, paren, 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 paren. Chicos, acá la regla de juego así no son, eh. ¡Aca, claro! No es hombre, es gay. ¿Y vos sos una zorra? Sí, zorra, ¿y cuál hay? No, 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 chicos, tengo que andar fregando a diez manos. ¡Regalada! A ver, a ver. Más culo que vos tengas. Cortá el micrófono, cortá el micrófono. Sí, seguro. Cortá el micrófono, es insoportable. Esto es tremendo lo que está pasando. Están todos... Sí, mirá la cara de Tina Freire. ¿Qué es más culo que es? Sí, no, una cosa de chica, culo. Me duele la cabeza. Chicos, es tremendo lo que está pasando. Hacemos una pausa, damos unos minutos, nos relajamos un poquito que los productores salgan con los chicos. Y ya venimos con más en vivo. ¡Qué quilombo! Oye, yo de problema, mamita, pausa, dale. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Se desmadró todo, están todos medio alterados. Están los productores acá porque se pusieron acá. ¿Qué hace Carl? ¿Qué hace Carl mientras Carl? Bueno, bueno, bueno. Chicos, a ver, chicos. Tranquilense. Carl, ¿qué hace? ¡Zorra! Atrevida. Me está matando que tiene arito acá. Mira la cara que tiene. Mira la carita. Marcelo, a ver, Marcelo. Te vente la carita. Marcelo, a ver, pará, Rolo. ¿Creo los pesos? Rolo, pará, pará un segundo. A ver, les pido respeto ante todo por la gente que está. Carl, ¿puedo volver a su lugar? ¿Puedo volver a su lugar? ¡Carl! A su lugar. Ahí está. Eh... Gracias, Ludo. Gracias, Rolo. Gracias. Quédense ahí, por favor. Fue un papelón. Recién. No lo vamos a permitir acá en el programa. Están todos amigos, Chapa. A ver, vamos a cerrar la votación telefónica. A ver si están del lado de Marcelo o del lado de Iván. Marcelo dice, mi novio me enganchó, o sea, me fue infiel con mi mejor amiga. Y el novio está ahí que no sabe para dónde ir. No sabe dónde está el norte, el sur, el este, el oeste. Todo duda. Y la amiga dice, a mí me encantó y quiero regular la apuesta. Marcelo, mirá, la gente se ha enojado por lo que hiciste con el vaso con agua. El 22% de la gente está de tu lado. ¡Alex! El 78% de la gente te está bancando. Ahora vamos a ir con el silencio. Vení para acá, Alex. Vení, Marcelo. Vení para acá al lado mío. Gracias. Te pido, te pido, porque si no te expulso del programa, ¿eh? Hago la gran riso y afuera. Señores, este es el momento de definición. Silvia, en tu pensamiento profundo, ¿cómo lo definís este problema? Más allá de la elección sexual, la traición nos une a todos, nos identifica a todos. Estas reacciones son típicas. Vuelvo con lo mismo que pasó en el programa de hoy. Todos tenemos esa fiera adentro, pero tenemos que controlarlo, loco. Hay una parte animal en todos nosotros, una parte reptil en todos nosotros, pero una parte también de conciencia. En cuanto a vos, la infidelidad es infidelidad. Fuiste infiel, lindo, con ella, con que quiere probar, no quiere probar experiencia. Vos estás en pareja, corazón. Hay códigos que tienen que ver con respetar al otro en ese compromiso. Entonces, digo, no des la razón a esas voces que dicen que hablan de promiscuidad. No seas promiscuo, ¿ok? Y con respecto a vos, bueno, querido, contenete. Vos no podés tener esas reacciones agresivas. Está desbordado, está desbordado. Bueno, pero por nada, nada puede causar un desborde semejante. Eh, doctor Karp. Iván, el problema no es la infidelidad, sino que se haya enterado. Ese es tu problema. No entiendo cómo hiciste para que se entere. Mientras que no se entere, juegues con ella, que está buenísima y hagas todas tus fantasías. Bienvenido sea, papi. El problema es la comunicación. Cortá la comunicación. ¿Al doctor qué le gusta? ¿Qué notas que le gusta al doctor? La personita esta que está acá. Bueno, tu amiga. Bueno. ¿Algo más, Karp? Mi ex amiga. A ver, Marcelo muy histérico de tu parte. Me hacés doler la cabeza con tu grito. Peladita. Bueno, vamos con el silencio. A ver. Peladito dijo. Peladito. Chicos, bajen, por favor. Vamos. A ver. Vamos con el silencio. Bajá el cono del silencio. Me voy a meter acá a ustedes dos. Hace dos años que salen estos dos chicos. Iván nunca había probado otra cosa. Marcelo sí había probado. Bueno, están los micrófonos cortados. Nadie los escucha en este momento. Ahí está. Sostengan su pasión y hablen sin pudor. Un minuto de silencio en el cono. En este martes 13. Martes oscuro. Martes muy difícil. Hasta la tablet se me cae. Con lo costosa que es. Así está la historia. ¡Ah! ¡Ah, wow! ¡Ah, wow! ¡Ah, bueno! Levanté el cono. Levanté el cono. Levanté el cono. El más corto de la historia. Es el cono más corto de la historia. ¿Cuánto duró? 12 segundos. Y ya estaban sopapeándose. 32 segundos. Impresionante. No, eso no. Gracias, cono. Gracias. Bueno, ¿qué? ¿Ese beso lo cayó todo, chico? ¿Ya está? Sí. Pero... No me dejó terminar igual. ¿Qué quiere que te deje un minuto? ¿O que quiere que termine acá? Esto no es una pista. No, porque... Esto es la institución del cono. Si no, ¿querés decir algo más? No, bueno, sí que yo lo amo mucho a él, pero... Estoy en la duda. Lo que pasa es que... Estás confundido. ¿Te gusta? Sí. ¿Y qué vas a hacer vos? ¿Te gusta? Voy a respetar su decisión porque lo amo. ¿Vas a respetar su decisión porque lo amás? Y lo quiero. ¿Y vas a seguir probando vos con tu amiga? Sí. Me gusta. Sí, voy a... ¿Vos estás de acuerdo con que ellos sigan siendo novios y vos cada tanto ahí vas probando? No. ¿No te gusta vos? No, no me gustó para nada. Bueno, chicos, van a tener que charlarlo, por lo menos ustedes dos que hayan de acuerdo. Yo quiero estar en el panel. ¿O no? ¿Hubo acuerdos de tu acuerdo? Sí. ¿Sí? ¡Hubo acuerdos! Vos te seré yo del problema. Bien, bienvenido. Hagamos una cosa. Vos te vas por allá. Te vas con ella. Anda por allá. ¿Qué? ¿Sí? Eso, 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 eso? ¡Para tirar! ¡No! Viene como el agua, que es lo que falta. Dale el puño, ¿ah! Vamos allá. ¡Dale el puño! Sí. Bueno, señores, chau, andá para allá, andá para allá. Ahí está. Ahí está. Bueno, señores, hasta acá llegamos. Gracias por habernos acompañado. ¿Qué haces? Se defiende con un superpoder. No sé qué tiene. Impresionante. El supercaño de acá parece. Bueno, señores, gracias por habernos acompañado. Silvita, hermosa, gracias por todo. Muchas gracias. Doctor Carlos. Gracias. Señores, si quieren venir acá al programa, saben que se pueden comunicar con nosotros. 11-33-03-0550. Es nuestro WhatsApp. Nos mandan un videíto y vienen acá al programa con el problema que tengan. Por mail, elshowdelproblema, arroba canal9.com.ar. Por Twitter, por Instagram o por Facebook, arroba el show, no, showproblemaC9. Amigos, será esta mañana a la una acá del show del problema. Como siempre les digo, sean felices, el resto son consecuencias. Chao.